Mis 5 cosas favoritas de los primeros dos capítulos de la cuarta temporada de The Chosen. Pues hablemos de The Chosen. El romance entre Tomás y Rama, la verdad es que ver un poco más me ha fascinado. Los que siguen The Chosen Explicado en YouTube desde el principio sabrán que ciertamente esto es una historia nada más del show, pero la verdad es que a mí me ha gustado. La verdad es que siempre quería ver más de ellos. Darle más tiempo a Simón el Celote. Creo que darle tiempo a cada uno de los personajes a mí me fascina, pero la reflexión que Simón el Celote ha tenido con Judas, la verdad es que se me ha hecho una reflexión profunda y también algo chistosa. Todo lo que tiene que ver con el nuevo nombramiento de Pedro. La verdad es que los celos, las peleas, las reflexiones, pero también el cambio de actitud del mismo personaje, esto me ha fascinado. Darle una personalidad a Isabel. Creo que este personaje bíblico es muy importante y nunca me lo hubiera imaginado contar chistecillos por ahí, reírse. Ha sido algo estupendo. Que claro, todo lo que engloba a su hijo Juan y la historia ha sido perfecta para mí. Todo lo que en este capítulo tiene que ver con el perdón. El momento en que Mateo va con Jesús y después se acerca con Pedro a pedirle perdón ha sido increíble. Pero algo más maravilloso, el momento en que Pedro va con Jesús, reflexiona y después va directo con Mateo para disculparlo. ¡Wow! Me quedaré con muchísimos más puntos que decir, pero sígueme y verás más. Adiós.